Hola Patronartistas estoy segura de que estáis deseando seguir con el Nukin, hoy vamos a ver el punto derecho, aquí tengo una muestra de punto jersey, por este lado tenemos a la vista como queda el punto derecho, por este lado tenemos a la vista como queda el punto revés y como veis es igual que en dos agujas, bueno pues vamos a aprender a hacer el punto derecho, vamos a verlo también con la misma lana pero voy a utilizar un gancho más fino, para que para que podáis ver como también en el Nukin podemos jugar mucho con la tensión de nuestros tejidos cambiando los grosores de los ganchos, así que nos vamos a poner directamente manos a la obra, bueno voy a empezar con la forma que a mí más me gusta montar los puntos en Nukin porque me resulta más rápido, más sencillo y me gusta como queda, ahí vamos montando nuestra cadena, no voy a hacer nada muy grande para que nos dé tiempo a ver un par de vueltas, vale y ahora voy a sacar directamente los puntos, ya aprendimos a sacar los puntos en el tutorial anterior, os dejo por aquí un enlace, bueno y una vez que hemos llegado aquí al final hacemos algo diferente a lo que solemos hacer tanto en dos agujas como en el crochet tunecino que puede ser la otra que se parezca mucho a esta forma de tejer, vale en dos agujas lo que haríamos sería cambiarnos las agujas de mano, en tunecino empezaríamos ahora a sacar los puntos de aquí, bueno pues aquí lo que hacemos es girar igual que en dos agujas pero en lugar de coger otra aguja lo que vamos a hacer es sacar el gancho y dejar nuestros puntos aquí en el cable, vale dejamos los puntos en el cable y vamos a trabajar con los puntos directamente desde el cable, nos ponemos ahora para hacer el punto derecho igual que hacemos en dos agujas, la hebra la dejamos detrás, vale y ahora vamos a introducir el gancho directamente en el punto ya veis por esa hebra de delante introducimos el gancho tomamos la hebra la cogemos veis como cogemos vale cogemos desde la hebra está aquí por detrás del gancho pasamos el gancho por debajo tomamos y sacamos y ahí es donde tendríamos nuestro primer punto derecho y eso vamos a hacer en cada punto como veis no introducimos como en dos agujas la aguja así, la introducimos más como en revés de las agujas ahí introducimos y sacamos vale una vez que hemos introducido el gancho así como decimos gancho por debajo de la hebra tomamos y sacamos y ya veis lo rápido y fácil que se teje esto ahí iríamos sacando puntos hasta llegar al final bueno y ahí lo tendríamos ahora si quisiéramos hacer punto jersey como antes pues haríamos punto revés vale pero si queremos seguir practicando el punto derecho que es lo que queremos hacer hoy seguir viendo cómo se hace el punto derecho haríamos exactamente lo mismo pero cómo damos la vuelta al tejido bueno es muy sencillo lo que hacemos ahora es sacar el cable vale sacamos el cable por eso es importante elegir el cable adecuado para el tamaño de lo que estés tejiendo yo siempre elijo un cable bastante más grande que lo que estoy tejiendo incluso a veces uno o dos cables con los conectores que suelen traer estos cables bueno ahora lo que hacemos es girar y volvemos de nuevo a sacar y a dejar todo en el cable y una vez que tenemos todo en el cable de nuevo la hebra la dejamos por detrás vale como en dos agujas y ahora introducimos tomamos y seguimos veis introducimos ahí tomamos y seguimos de nuevo introducimos tomamos y seguimos que veis que se os queda muy así como para abajo el punto tiráis un poco con el cable agarráis ahí el cable por encima y ya veis que se hace hueco enseguida y no se hace hueco solo para ese se hace para todos y así es como haríamos el punto derecho ya sabéis que cuando hacemos derechos tanto en dos agujas como aquí os voy a contar para que veáis las similitudes vale con las dos agujas cuando hacemos todas las vueltas del derecho o todas las vueltas del revés obtenemos punto bobo con que ahora acabamos de ver no sólo cómo hacer el punto derecho sino cómo obtenemos el punto bobo que lo veremos en más detalle pues otro día para seguir tejiendo haríamos lo mismo sacar aquí nuestro hilo girar y volver a empezar y seguiríamos haciendo puntos derechos del mismo modo una y otra vez voy a traer la otra muestra y aquí quiero enseñaros cómo podéis ver que lo estáis haciendo bien bueno vamos a hacer lo mismo sacamos y seguiríamos tejiendo puntos derechos bueno cuando hacemos el punto jersey ya sabéis que el punto derecho nos tiene que quedar recto vale hay gente que explica cómo hacer este punto de manera que el punto nos queda retorcido no digo que esté mal sólo que no obtenemos el punto derecho obtenemos el punto derecho retorcido entonces lo que tenéis que fijaros es que el punto se esté quedando recto como veis eso mirad aquí veis ahí no se nos cruzan estos dos hilos estos dos hilos quedan separados veis ahí este hilo y este hilo están ahí por separado no quedan retorcidos uno con el otro si el punto queda retorcido es que no estáis tomando bien o este punto o aquí la hebra vale eso es importante que lo veáis normalmente los puntos derechos van a quedar así y ya veis lo sencillito que es hacer punto derecho en núcleo incluso más rápido casi que en dos agujas bueno y ahí seguiríamos tejiendo luego sacaríamos el cable y en este caso giraríamos y haríamos punto revés pero el punto revés lo dejamos para otro día ahora antes de despedirme quiero que veáis el tema de la tensión como bajando el gancho obtenemos un tejido un poquito más compacto como podéis ver aquí tenemos 7 puntos vale 1 2 3 4 5 6 7 y como veis la distancia entre ellos es mayor 1 2 3 4 5 6 y 7 y obtenemos un tejido un poquito más pequeño bueno pues ya veis que podemos jugar mucho con los ganchos también bueno contadme en los comentarios que os parece esto del nukin si queréis que sigamos avanzando el punto revés por lo menos sí que lo voy a explicar si queréis que aprendamos aumentos y disminuciones y que incluso dejamos alguna prenda cuando ya tengamos un poquito los conocimientos básicos os dejo por aquí con el enlace al tutorial para que conozcáis la técnica un poquito mejor y ya sin más me despido nos vemos pronto crea y disfruta